Buenos días Bueno pues ya terminamos de desayunar Y ese vato está despertando Muta madre Entonces ahorita vamos al Entrenamiento y ya les cuento Que pedo, que pedo con hoy Porque hoy pasa algo Bueno ya pasó algo Ya me rasó de mi nalga Pero eso es otra historia Pero ahorita les cuento De que va a tratar este video Listo, cállate Dale pues Ok volviendo a Explicar este pedo Si ya se que han pasado como 84 años Desde el ultimo vlog que hice Pero el motivo está En este lugar precisamente Tiene como unos 2 años Aproximadamente un poquitito más de 2 años Venimos a entrenar a este lugar Estábamos explorando este spot Porque pues es un parque que está un poquito escondido Entre la ciudad Entonces estábamos grabando y todo el show Estábamos entrenando Ya habíamos grabado bien un vlog y toda la onda Pero pues llegó un cabrón por allá Y pues nos apuntó con un arma y nos quitó nuestras cosas Entonces Bueno el punto es que estábamos aquí Habíamos grabado Tenía otra cámara Creo que llegué a tener algún videito Entonces desde ese día Bueno al menos yo dejé de grabar vlogs Los entrenes se hicieron un poquito como más reservados Que era como de que estábamos entrenando Grabamos una tomita que otra Para nada más Para subirle a Instagram Pero no estaba tan expuesto Como ahorita lo estoy Grabando con la puta cámara Para que llegue un cabrón y me asalte ¿Verdad? Entonces Ese es el motivo De este De regresar a este spot Ese desafortunado acontecimiento De aquella ocasión Pues va Yo digo que ya después de 2 años Ya estuvo bueno ¿No? Bueno y aquí andamos Vamos a explorar el lugar otra vez Jálate Ahora tú grábame Quiero hacer esta distin ¿Dónde vas? ¡Oh! No te voy a dejar eso ¿Dónde vas? ¡Oh! 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 Aparte tienes Cusita en la Dejame vivir De algo hay que morir Te dejo pa' ti Todo ese brocoli Te dejas pa' mi Que le hagas de pantalla Cuando hace pipí ¡Eh! Ni que sí Ni que no Yo que sé Si no está Jenny Está la Jessie Eso es así Si solo sé decir No sé qué decir Yo no soy ese Yo no soy así Muévelo Como sabes Soy tu cagada Y esa es la quinta Que te bebe Mami Yo sé que el antídoto Es veneno Pero no me queda otra opción Paso loco No llora En la playa No llueve Y ella me incita Pa' que pruebes Mala Y yo sé que el antídoto Es veneno Pero no me queda otra opción Crazy 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 Si soy un loco Playa, nena Crazy Cómo quieres Que no lo parta Crazy Si soy un loco Playa, nena Crazy Cómo quieres que no lo partas. Se dio cuenta del acento que pongo, del estilo que tengo, ella me llama Marcelo. Imagíname si no nos vemos. Soy Patricio, monja, suéltate el velo. Mis niños están tirando las chuches, ahora soy un peluche y no un muñeco roto. Ella quiere jugar con mi moto, va de acompañante y yo la puse piloto. Háblame claro chocolate, ni tate, ni teta, ni toca, ni toco. Pásale un trapito al atleta, ya no tengo la playa, solo me quedé loco. Muévelo como sabe tu cara. Se vio bien bonito. Se mataron mi pie cuando hice el ruling, me iba a abrir. Y tú, no, por favor, otra vez, no. Vimos aquí, sentí como se mataron mi pie, dije, no. Puta madre. Sí, güey, ¿no viste cómo giré para abajo? No, güey, pero de hecho se vio tu cara como de puta madre. Mate. Uy, un poquito resbalado. Yo iba concentrado en que iba a caer así. Oye, a ver, dale. Sí, se ve cómo se mueve, güey, un vergo. Sí, hay que caer bien preciso, güey. Uy. Siento que me la voy a evitar. No, no caes más si eso como el torta. A ver, voy yo. Bueno. No, 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 no. ¿Qué es más probable? ¿Que tú la tienes o qué la tienes? Sí, sí, güey, que ella la tire. Uy, pasadito. Protección. Oh, shit. Te partiste tu pie, tú. Aquí, caño así, en pie. Me bajaste un chingo. Oh, shit. Oh, shit. ¿Caís en la espina? No, güey, aquí. No hacen ramitas. Oh, shit. Oh, fuck. Next. Again. Again. De los 13 euros. Pero deje esta barda para que no se vaya a caer. Ahí está. Oh, güey. Yeah. Y en el aire. Ahí está. Ah, güey. No, 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 no. Oh, chingo. Bueno, ya que te levantaste la mano y ya vi que está pesado, dame tres intentos y si no, vamos a la longe de allá. No me voy a cansar haciendo esto, güey. Next poke. No, man. No, man. No, man. No, man. Esto es muy pendejo. Esto es muy pendejo. Bueno, ya estamos aquí con la longitud, el salto a longitud que vimos cuando llegamos, que era desde la orilla de la cancha hasta ese tubo. ¿No, perro? Hasta ese tubito. Así es que, pues vamos a ver qué pedo, a ver qué sale. Yo recuerdo que la hice aquella vez que vinimos y que nos saltaron. La hice pendejo. ¿Dónde está la prueba? En la cámara que me robaron. Estúpido. De hecho, la hicimos los tres, güey, la hicimos Raciel, Wilber y yo, la controlamos de chingón. Pero la toma. Sí, no me van a creer por eso, pero no importa. Puto la controlo. Puto el torta si no la controlo. Sí, 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 puto el torta. No mames. Sí, sí, déjame ver. No me van a creer. ¿Y nadie arraspada? No mames. ¿Vas a dar la longa primero, o yo? Ah, no lo se, güey, no le he llegado. Date, la tiradeta yo no lo siento seguro. ¿Un intento? Nada, yo no intento para llegarlo bien chubis, chubis, hermoso. No quiero nada. Ah. ¿Va? Pues, vámonos ya. Ojalá te llevas 3 minutos A la primera Si te digo lo que va a pasar Creo que no deberías darle un chingo de carrera Porque te vas a pasar wey Ya, adiós La única oportunidad que tenía Bye bye bitch Bye bye bitch Bye 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 Todo se derrumbo Perre que estás haciendo Porque te regresas Chabelo Chabelo No Ahí está Casi Come zapato No te pases wey No, no es por eso No se wey, la neta No es como que vea la longida No manche La neta no la veo O sea, sé que sí la llego Sin frenos Porque tengo la carrera Incluso para pasar Sí pues Y desde aquí Arras O no sé Siento que la carrera ya no vas a seguir Pie Y Y Y Y Y Y Y ¡Wooow! Cuando viste brincaste dije ¡No mames! ¡Está bien! ¡No está cerca! No, no se ve, ¿verdad? ¡Cerca! ¡No mames! ¡Iba corto! ¡Iba muy corto! ¡No! ¡Le bajasen chingo! Bueno, gente, una hora después y este... Por fin, este, Tortas rompió ese bloqueo mental que tenía y lo estamos logrando Ahora ya se chingo su pie Pero bueno, ya Nos vamos, nos vamos contentos ¡Nos vamos contentos! Venga Ahí está ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ah, feo! ¡Se barra! ¡Se chinga al pie! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Muy bien! ¡En la tercera lo controlaste! ¡Uy! Chale, no se despedirme de los putos de Oscar ¡Adiós, perras! ¡Adiós, perras! Bueno, pues Ya estuvo ya, yo digo que ya estuvo bueno Ya el día se hizo muy largo Estuvimos entrenando, tranqui, no nos asaltaron Que era lo que... Era como el mayor pendiente Estábamos muy atentos como que entrenando Y no viene nadie por allá Ahí hay un mato bien sospechoso Ah, no, es el Tortas No hay pedo Pero por el momento ya estuvo bueno Ya dimos lo que teníamos que dar Así es que ya saben Si les gusta este vlog, este tipo de videos Que hace tiempo que no hago, obviamente Por razones que ya mencioné Pueden dejar un like En los comentarios me pueden dejar saber Si, 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 si Si no, si no, pues no hay pedo Pero ya saben que aquí andamos Este... De Ichido Ichido, gracias Por ver este video Suscribes Así es que vamos a tratar de retomar este canal Porque este está Un poquito abandonado Ya tiene algo de telarañas Pero pues aquí sigue, va Entonces... Ya saben que pedo Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!